Bienvenidos a Famosos TV. El fallecimiento de Mila ha marcado un antes y un después en el programa de Sálvame. Todos sus colaboradores sienten que han perdido a alguien muy especial e importante, así que desde la cúpula han decidido hacer un gesto para nunca olvidar a Mila en sus largas tardes. Han decidido sustituir el graffiti con la cara de Paz y Jorge que se encuentra nada más entrar al plató, donde están los directores, para dedicarse a Mila. Además, han cambiado el nombre del plató, que desde ahora pasa a llamarse Plató, Mila Ximénez. Estos días el programa no escatima en hacer especiales sobre Mila, demostrando lo importante que era para ellos la colaboradora. Arrancaron con esta noticia del graffiti y con Kiko, Belén y Jorge Javier en la azotea de Mediaset, para lanzar unos globos en forma de M como homenaje a su amiga. Un bonito gesto que ha querido tener el programa para recordar de la mejor manera a quien fue una de sus colaboradoras y personajes top. Dinos en comentarios que te parece este homenaje a Mila, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.